Bueno, yo creo que pareciera que todo lo que sucede en este gobierno siempre se da para el efecto mediático. Acuérdense que había habido un ultimátum en el tema de seguridad tanto para el secretario como para el procurador y luego dijeron en diciembre que habían mejorado los índices y que ya la habían librado. Yo recuerdo que se los dije y que se adelantó el gobernador en decir que ya la habían librado. Les dije, una vez que eso suceda inmediatamente van a volver a relajarse y pareciera que eso es lo que sucedió. Se está relajando nuevamente el tema de seguridad y hoy vemos que los índices son alarmantes en materia de robo de vehículos. Creo que el gobernador tiene que aprovechar estos resultados negativos en materia de seguridad, en materia de desarrollo urbano y contaminación, en materia de salud, para hacer algo muy simple. ya hacerse una desempolvada, un borrón y cuenta nueva, un pacto con los ciudadanos. No sé cómo llamarlo, pero creo que finalmente el gobernador tiene la oportunidad de corregir el rumbo con urgencias que tenemos como ciudadanos.